Bien, buenas tardes, compañeras, compañeros regidores, invitados. Damos inicio a la sesión número 10 de la Comisión Edilicia de Protección Civil y Bomberos, colegiada con servicios públicos municipales y desarrollo sustentable, siendo las 13 horas con 18 minutos. Vamos a pedirle a nuestra secretaria que nos haga el favor de pasar lista de asistencia. Claro que sí. Ciudadano Ramón González González. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Ciudadano José Mario Íñiguez Franco. Presente. Ciudadana Julián Arlen Marieta Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Oscar Ornelas Martín. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Y Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Justificaron. Tenemos un oficio para justificar. Somos. Es que no conté los de arriba. Son ocho. Somos siete de once. Por lo tanto, hay quórum. Declaramos pues abierta nuestra sesión. Le pedimos que nos haga favor de poner a consideración el orden del día. Si nos lo da a conocer, por favor. Claro que sí. Punto número uno. Registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número dos. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Es turno aprobado en la sesión de ayuntamiento celebrada el día primero de junio del presente año. Mediante el acuerdo número seiscientos ochenta y nueve guión dos mil veintiuno diagonal veinte veinticuatro, donde se autorizó turnar a las comisiones edilicias de protección civil y bomberos, servicios públicos municipales y desarrollo sustentable. El acuerdo legislativo número ciento mil cuatrocientos veintiuno, guión sesenta y tres, guión veintitrés, a través del cual se formula un respetuoso exhorto para que se incremente el personal para combatir incendios forestales. Punto número cuatro. Puntos varios. Punto número cinco. Clausura. Es cuanto, presidente. Gracias. Muy amable. Está su consideración. El orden del día. Si están de acuerdo con el mismo, sírvanse, manifestarlo levantando su mano. Continuamos con el punto. Todos a favor. Por unanimidad se aprueba el orden del día. Pasamos al que sería el punto tres del orden del día. Si están amables. Turno aprobado en sesión de ayuntamiento celebrada el día primero de junio del presente año. Mediante acuerdo número seiscientos ochenta y nueve, guión veinte veintiuno, diagonal veinte veinticuatro, donde se autorizó turnar a las comisiones edilicias de protección civil y bomberos, servicios públicos municipales y desarrollo sustentable. El acuerdo legislativo número mil cuatrocientos veintiuno, guión sesenta y tres, guión veintitrés, a través del cual se formula un respetuoso exhorto para que se incremente el personal para combatir incendios forestales. Gracias. Gracias. Bien, antes de discutir o analizar este punto del orden del día, le damos la bienvenida a la directora de protección civil, Blanca Estela Franco, y al representante también del área de ecología, René Ramos Villarreal, bienvenidos a esta reunión. Para que nos comente sobre este punto, si no hay inconveniente de ustedes, les pido, si son tan amables de aprobar, en darle la palabra a Blanca Estela Franco. Si están de acuerdo, manifiestanlo levantando su mano. Gracias. Le damos la palabra a la directora de protección civil, Blanca Estela Franco, si es tan amable, en comentarlos lo relacionado con este punto. Sí, comentarle que se autorizó por medio de convenio, conjunto con el hecho ayuntamiento, por la número de sesión cincuenta y cuatro, se hizo un convenio con el CEMADET, que viene siendo la Secretaría de Mediamente y Desarrollo Territorial, para la implementación de una brigada para incendios forestales, que vendría siendo integrada por un jefe coordinador de la brigada y doce personas que conformarían los brigadistas. Lo que cambió este año, se les dio un aumento del seis por ciento de su sueldo, más un seguro de vida que se otorga por parte de CEMADET, el conjunto, el convenio. Entonces, de ganar siete mil trescientos sesenta y seis pesos, el coordinador se hizo un aumento del seis por ciento y los brigadistas tendrían un sueldo de seis mil seiscientos cuatro punto cuarenta y seis. Esto se hace año por año, todos los municipios, para la elaboración y el conjunto para incendios forestales, con apoyo de ecología del municipio y también la maquinaria que nos puede prestar desarrollo, desarrollo rural. Muy bien, gracias. No sé si hay algún comentario, alguna observación de su parte. Bueno, si no hay observaciones, creo que con esto que nos informa la directora de Protección Civil, creo que damos cumplimiento con lo que nos está de alguna manera solicitando el Congreso del Estado. Si no hay inconveniente de su parte, alguna otra observación, les pido levanten su mano si están a favor en que este informe, así como nos lo comenta la directora de Protección Civil, lo enviamos al Congreso del Estado. Si están de acuerdo, manifiestenlo levantando su mano. Muchas gracias, muy amable. Pasamos al siguiente punto de la orden del día, punto cuatro. Punto número cuatro, puntos varios. No tengo registrado ningún punto varios, no sé si ustedes tengan alguno. Bien, el no haber ningún punto varios, pasamos al punto quinto, que sería... Clausura. Bien, pues no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 13 horas con 25 minutos, del martes 11 de julio del 23, damos por clausurada nuestra sesión décima de la Comisión Edilicia de Protección Civil y Bomberos, colegiada con servicios públicos municipales y desarrollo rural sustentable. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias.